Amigos, ya estamos comenzando el otro lado del balón. Estamos en esta nueva etapa, ya nos iremos directamente por nuestros medios, la página de Facebook y nuestra página de YouTube por el momento. Ya después veremos la posibilidad de extendernos a lo que es Instagram y alguna otra plataforma, tal vez en forma de podcast, el audio exclusivamente, ya ustedes nos irán diciendo. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la desaparición de una de las plazas más importantes del fútbol de primera división, una desaparición misteriosa, una desaparición sin explicación alguna. Y de esos arranques que tienen los directivos que son incomprensibles en un proyecto que debe de incluir al proyecto social precisamente de la identidad de un equipo de fútbol. Como siempre me da muchísimo gusto saludar a nuestro querido historiador del fútbol mexicano, Carlos Calderón, porque hemos preparado una lista de 12 equipos que desaparecieron por causas de fuerza mayor o causas inexplicables como la que hemos mencionado hace unos momentos. Carlitos, ¿cómo estás? Buen día. Enrique y amigos, buenos días. Aquí estamos en el otro lado del balón y de verdad con un tema apasionante porque esto de los equipos aquí en el fútbol mexicano que aparecen y desaparecen, de verdad, es cosa ya de todos los días. Antes era algo que ocurría cada 20 o 30 años, pero pues hoy en día no sabemos qué equipo llegará el día de mañana. Inclusive ya se habla de que el mismo Atlas, un histórico del fútbol mexicano, podría desaparecer y cambiar de plaza. Eso sería inconcebible, pero es probable, es probable, desgraciadamente, por asuntos fiscales, por asuntos de evasión fiscal que podría el Atlas desaparecer. Y nos iremos en el tiempo, Carlos, nos vamos hasta lo más remoto y mira que costó trabajo seleccionar equipos que se les extraña. Pero era inevitable fijarnos en el Reforma Athletic Club que venía estableciendo una infraestructura de ese fútbol de origen, que había ganado varios campeonatos, que tenía entre sus socios a los más pudientes de la capital, principalmente aquellos extranjeros que venían a vivir a la Ciudad de México y que formaron un equipo de leyenda. Uno de esos equipos que forman gran parte del romanticismo de la primera etapa de la liga incipiente de la Ciudad de México. Sí, yo creo que el Reforma, junto con el Pachuca, eran los dos principales equipos que dieron lustre, uno en el estadio de Hidalgo y otro aquí en la Ciudad de México. Y el Reforma, que tuvo tres, cuatro sedes, que partió como un club social y deportivo en 1894, ya como equipo de fútbol a partir de 1901, pues trajo seis títulos, ni más ni menos. Tenemos de 1905 al 6, del 6 al 7, 8 al 9, 9 al 10, 10 a 11 y del 11 al 12. Ganador de la Copa Tower, que es antecedente de la Copa México en el 8-9 y el 9-10. Y la Copa Eliminatoria, que también es antecedente en el 23-24, los llamados reformistas. Era un equipo, pues sí, compuesto por ingleses, tanto nacidos en Inglaterra, algunos escoceses, algunos nacidos ingleses, pero nacidos ya en nuestro país. Y que todo mundo de la vieja guardia, o de los que nos gusta el fútbol de anteriores, lo recordábamos con mucho cariño. Y que si bien como institución no desapareció, porque hasta nuestros días sigue el Reforma Athletic Club, afortunadamente. Pero en 1921 deciden hacerse un lado del fútbol, que en ese momento era Mateo, pero era la primera división, línea recta de lo que conocemos hoy en día. Y que se hacen un lado porque sienten que ya pasó su momento, su época. Había vivido momentos de gloria, pero también momentos trágicos con la Primera Guerra Mundial. Muchos de sus elementos se fueron a Inglaterra y ya no regresaron. Otros volvieron y se dedicaron a otras cosas. Y muchos de ellos, como empresarios, que eran, pues también se dedicaron ya a sus negocios. Oye, ¿algún asunto que ver con Álvaro Obregón? Diferencias que tengas tú ahí registradas, de inconformidad tal vez por la Copa Centenario. ¿No hay alguna anécdota de esas para esta toma de decisión? Pues que no se comprende a simple vista. Porque Botlin, por ejemplo, uno de sus grandes jugadores, pues dejó de jugar al fútbol, pero siguió jugando tenis y deportes de frontón en algún momento. Y siguió jugando al golf. Y vamos, o sea, por falta de interés de sus jugadores, no fue la desaparición de este equipo en el fútbol organizado de la Ciudad de México. No, yo creo que se debió a muchas circunstancias. Una de ellas es que, pues uno de los grupos fuertes que apoyaron mucho el porfirismo, que estuvieron muy metidos con Porfirio Díaz y con Porfirio Díaz y con los negocios. Pues era este grupo de jugadores del equipo del Reforma Athletic Club, pero pues estamos claros que terminó el porfirismo, comenzó la revolución y en plena guerra ellos seguían. Inclusive hubo anécdotas en donde quedaron varados un par de jugadores y se les tomó como gringos a los ingleses, estuvieron a punto de fusilarlos. Otras anécdotas más en donde ellos en plena revolución de pronto no pueden ir a jugar a Pachuca y tienen que regresarse. Y hay partidos que inclusive perdieron por no asistir a estos. Pero ellos seguían ahí y en el centenario, en el 21, yo siento más bien que ellos tomaron la determinación porque se dieron cuenta que venían empujando fuerte otros equipos. Muchos de los jugadores que pertenecían tanto al Reforma como al mismo Pachuca Athletic Club, que también este año deja el fútbol en primera instancia, es porque varios de los jugadores que actúan venían a la capital a jugar con equipos, en el caso de los Pachuca, a jugar con equipos como el mismo América o ya con el España o con el Asturias o con otros. Se forma también después, recordemos, el Necaxa, que jala muchos elementos ingleses en un principio, no tanto para jugar sino como directivos. Y yo creo que el equipo de Reforma sintió que ya había cumplido un ciclo y que era el momento de despedirse del fútbol ya en este... Yo creo que era amateur, pero ya tenía ciertos visos de profesionalismo. Si no bien les pagaban por jugar, pues les pagaban por otras actividades. Sí, ya el Germania, si no mal recuerdo, Carlitos había traído expresamente un jugador suizo para enrolarlo en sus filas. No sé si en este tiempo o posterior a esta toma de decisión del Reforma Athletic Club, pero vamos, 1921 marca el abandono, vamos a llamarle así, de la liga del Reforma Athletic Club. Y esta primera interrupción en su historia del equipo Pachuca en el estado de Hidalgo. Después ya mencionaste tú al Necaxa, a su nacimiento, que es precisamente también por esas épocas. Y bueno, escribe uno de los capítulos más memorables en la historia del fútbol mexicano, este Necaxa y sus 11 hermanos. Y después toma la decisión de decirle no a la profesionalización del fútbol, a la primera liga profesional que se juega en la historia de este deporte aquí en nuestro país. Sí, aquí es por asuntos completamente económicos. No tuvo nada que ver el deporte, aunque los directivos decían que abandonaban la liga por la liga decidir ser profesional. Y que ellos querían mantenerse por ese amor y esos principios de amor al juego y el amor a la camiseta. Es la cosa más falsa que existe. Resulta que uno de los del Necaxa, el ingeniero Fraser, había muerto años atrás. Y desde que murió la familia buscaba vender los terrenos aledaños al estadio del Necaxa. En estos terrenos aledaños jugaban niños desde los 6, 7 años. Desde decimos 5, 6, 7 años ya tenía niños. De ahí salió un Horacio Casarín, por ejemplo, y muchos otros que jugaban desde pequeños. Y no podían vender los terrenos de juego porque existía dentro de la ley que los terrenos ocupados para el deporte no podían ser vendidos para convertirlos en terrenos pequeños y hacerlos casas. Sí. Y en este caso propiedades para la comercialización. Entonces buscaron cambiar sobre todo los terrenos aledaños del campo de Necaxa y nunca pudieron hacerlo. Y la única forma, y que lo tenían bien claro, era que el equipo desapareciera porque el equipo Necaxa de la primera fuerza estaba vinculado junto con su estadio, que era el parque Necaxa, y junto con los terrenos adjuntos. Entonces, al desaparecer el Necaxa en el 43, automáticamente quedan fuera de esa ley de campos deportivos y pueden comercializarlos. Entonces, obtiene una ganancia impresionante para la época la familia de Fraser, que inclusive después de la venta de todos los terrenos, pues abandonan el país. Sí, se van de aquí y bueno, ya lo dijiste tú en alguna ocasión, el Necaxa con esos colores rojo y blanco, pues le hereda una gran afición aquí en la Ciudad de México al Guadalajara, que se presenta, sí, a nivel nacional en esta temporada del 43. Y otro de los apuntes de estos terrenos, también estaba ahí a un lado el Parque Delta, que fue comprado después por particulares y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también le vio la plusvalía y logró desarmar el Parque Deportivo del Seguro Social apenas comenzando el segundo milenio en el año 2000, para levantar una plaza comercial que hoy existe ahí en donde fue el Parque de Béisbol, muy cerquita de donde también estuvo la mejor cancha de fútbol de los años 30, a juicio del entrenador del Barcelona, mucho mejor que muchos campos en donde habían jugado en la misma Europa. Y después de ahí nos brincamos, Carlitos, si no tienes otro apunte del Necaxa. Bueno, nada más recordar que este equipo de los 11 hermanos había ganado cuatro títulos de liga, cuatro de Copa, dos de ellos de eliminatoria y dos de Copa México, y que pues era un equipo de verdad de época que dolió mucho a la gente que haya desaparecido, porque como bien apuntas, inclusive cuando desaparece toman, como tenían los mismos colores, al equipo de Guadalajara, que estaba compuesto por mexicanos, y que este equipo del Necaxa, Salvolores, que era un mexicano más porque estuvo inclusive seleccionado, aunque no se fue en Perú, pues era un equipo de mexicanos, y que cuando fue a Guadalajara después del famoso triunfo del 9-0 al Atlánta en el 33, fue recibido como héroe y glorioso en Jalisco, porque además también tenía varios jugadores tapatíos, ¿no? Pero pues era un equipo de verdad muy, muy querido. Sí, 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 de época completamente el Necaxa. Y otro equipo que también fue muy querido a nivel regional, y muy importante porque aportó jugadores de primera línea al Club América y a la Selección Nacional, pues fue la Asociación Deportiva Orizabeña, heredera de las grandes glorias del primer campeón de nuestro país, a pesar de que fue un campeonato irregular ese campeonato que conquista el Orizaba, pues se asienta el fútbol en esa parte de nuestro territorio, y nace este club deportivo que juega al fútbol, que tiene grandes atletas en su haber, y que pues también crisis económicas lo llevan a tomar la decisión de decirle no al fútbol profesional, Carlitos. Sí, este ADO que nació en 1916, y algún día tendríamos que hacer un capítulo de este año, porque en 1916 en el fútbol ocurrieron muchas cosas, nace la América, nace el Atlas, nace el ADO, nace, y ahí tengo mis dudas, el Atlante, porque no tengo registrado hasta el 18. Hay vestigios del Atlante, claro. Sí, nace el mismo Trelles, Nacho Trelles, no sé, este año de 1916 fue muy importante para el fútbol, y bueno, ahí nace el ADO, los famosos Orizabeños, y que como bien dices, a nivel local eran muy importantes, pero pues que también aquí en la Ciudad de México causaba cierta sensación cuando venían, ¿no? Es un equipo que gustaba, porque eran jugadores siempre echados para adelante, no por nada, el América pues se robó varios de los integrantes de este equipo, y sí, en 1949 deciden abandonar a la Federación Mexicana del Fútbol, porque pues no tenían mucho dinero, había dificultades económicas, desde que en el 43 comienza el profesionalismo, a ellos les costó mucho trabajo, pues, seguir adelante, y nunca terminaron en el último lugar, ¿eh? Hay que decirlo, hay otros que se van porque se van a la segunda, o por X, y ya no regresan, en este caso el ADO fue por simples motivos económicos. Sí, una desgracia, y dentro de los jugadores, por ejemplo, los Sota, ¿no? Los hermanos Sota, que fueron tan importantes, Ernesto, Jorge, Isidoro, el viejo Sánchez, que fue un personajazo también proveniente de las filas del ADO, seleccionados nacionales, todos ellos, Jorge Sota, si acaso fue el menor de la dinastía, no tuvo la oportunidad de ir a una Copa del Mundo, pero Ernesto e Isidoro estuvieron, uno en Juegos Olímpicos, Ernesto el Mayor, después como delegado en el 30, e Isidoro fue portero nacional en el partido contra Chile, de la Copa del Mundo de 1930, y el viejo Sánchez, pues, bueno, capítulos verdaderamente inolvidables en la historia de este jugador, ¿no? Sí, sí, muchos jugadores que dejó el fútbol de Orizaba, tenían, pues, como bien dices de ese equipo que ganó en 1902, como que tenían dinastías que iban acrecentándose cada año, y que desgraciadamente quedaron ahí para la historia. Después ya el equipo Veracruz, que tomaría, digamos, que estas viejas glorias y que sería campeón, pues, es el que tendría esta estafeta, pero, pues, del puerto han salido grandes elementos, y desgraciadamente aquí, por motivos económicos, lo dejamos fuera, ¿no? Se quedó fuera, sí, desgraciadamente. Y luego vienen, porque los tenemos que mencionar como un binomio, Carlitos, porque eran antagonistas, porque tenían orígenes similares, pero tenían diferente forma, tal vez, de ver la hispanidad. Me refiero al Real Club España y al Asturias, que revolucionaron por completo la forma de competir en el fútbol nacional, al enfrentarse a los ingleses y al formar a los cuadros mexicanos que darían origen precisamente a ese profesionalismo que fue acentuadísimo por los jugadores españoles que se quedaron y que ya me han mencionado en programas anteriores para integrar las filas de este poderosísimo España y de ese incómodo Asturias, ¿no? Sí, el Club España que nace en 1902, que desde un principio muestra una grandeza, además, manejándose muy diferente a los demás equipos del fútbol mexicano, con poca cantidad de dinero deciden crear un verdadero club, en donde cada miembro aporte dinero, un peso, se aportaba en aquel entonces al mes, y fueron pasando de un pequeñito club con pocos socios, a los dos años ya tenían más de 5 mil socios, a los tres más de 17 mil, y lograron ganar 14 títulos entre la época amateur casi todos y la época profesional, un torneo de copa, dos campeones de campeones, los famosos hispanos o gachupines que algunos les decían, o los reales, por ser el Real Club España, que Alfonso III se le dio el título de Real, antes que el Real Madrid, efectivamente, y marcaron una época, en cada barrio tenían un equipo, eso es de verdad algo que ahorita no, ningún equipo lo tiene y lo podrá hacer, pero como tenían españoles en todos los barrios, tenderos, tenían los que estaban en miseláneas, etc., agarraron un terreno baldío, y era el campo de juego, y pagado por los comercios españoles de la zona, y cada uno de los niños ya era socio del Club España, y comenzó a aportar su pesito, ya sea el niño o la familia, y se compraban los uniformes, y de ahí iban saliendo jugadores, iban surtiendo de elementos de estos barrios, de barrios de toda la Ciudad de México, y barrios en Puebla, y barrios en Veracruz, tenían el España de Veracruz, el España de Puebla, etc., y se hicieron algo magnífico, y también tuvieron momentos claves en el que no les gustaba, como a nadie, perder, pero que llegaban al extremo de romper la liga, crear su propia liga, hubo sismas creados por ellos, pero no dejamos de lado que fue un equipo el España, que marcó una época, fue un hito del fútbol nacional, y que hoy en día, pues a los que nos gusta el fútbol todavía lo recordamos, y que el Club España como tal, igual que las turias todavía existen, pero dejaron el fútbol profesional en el 50 por motivos políticos, no por motivos económicos, pero por motivos políticos, y de otras índoles decidieron hacerse a un lado. Decidieron hacerse a un lado, y terminó una gran etapa de competencia, principalmente eso, porque si algo tenían estos dos equipos, era la exigencia en la forma en cómo se desarrollaba el juego, tal vez no eran los más populares en las tribunas, pero sí dentro del campo de juego, medirse contra ellos, era obligatorio que los rivales tuvieran que elevar sus formas, tuvieran que estar a la altura, porque las humillaciones podían estar al más no poder, ¿no, Carlos? Sí, cada vez que se enfrentaban, inclusive los mismos españoles, pues era el comentario toda la semana, ¿no? Porque eran los verdaderamente hispanos contra los vascos, por ejemplo, contra los astures, que se peleaban entre ellos por ver quién iba a ganar el partido del fin de semana, y también hay que recordar estos grandes torneos entre el América y el España, en el que el América se lleva cuatro títulos arrebatándoselos a España, a las Turias o a la Horrera, y que estos españoles querían la venganza. Entonces, eran verdaderos partidos de pasión, grandes bolizas, llegaban los equipos del extranjero, y a veces juntaban jugadores del España y de las Turias para enfrentarlos, ¿no? De verdad, una época de esa romántica que nos hubiera gustado vivir a los que nos encanta el fútbol, que desgraciadamente no lo vivimos porque no existíamos todavía, pero que los recuerdos, las fotografías, las crónicas nos llevan ahí, y es como si hubiéramos estado ahí, y nos encantan esos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, de las Turias, también tiene tres títulos de liga, el famoso cuadro de la casona que a veces llegaba, 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 y al final se quedaba sin el título, pero bueno, tuvo tres ligas, cinco copas, era el rey de copas, le llamaban en su momento. Antes de que la América tuviera las seis copas, pues el máximo ganador era el Asturias. Sí, 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 el Asturias era también un trabuquito por ahí, y si no mal recuerdo, Carlitos, este Asturias, el primer campeón en la época profesional del fútbol, tenía a un personajazo como entrenador, se trata nada más y nada menos que el señor Fogg, que fue el primer campeón de goleo con el Orizaba en 1902, entonces es impresionante ver cómo se amarra la historia de Orizaba y el primer campeón, con su campeón goleador, que viniera a ser el primer entrenador campeón del fútbol mexicano, eso a mí se me hace extraordinariamente interesante. Sí, y el Asturias tenía varias cosas, por ejemplo, así como comentas que es el primer campeón en la época profesional, también es el primer campeón cuando se funda ya la Federación Mexicana de Fútbol en el 22, en el 22-23 también es el primer campeón, o sea, tenía ciertas cositas que si no los, la cantidad de títulos del España, pero ciertas cositas en el, hay que recordar que en la temporada en que juega la selección vasca como, ya en la liga, también el equipo que le gana a la sensación vasca, pues es el Asturias. Sí, 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 sí. Sí, y Regueiro decide irse a jugar con el Asturias cuando se queda en México, ¿no? Exacto. Luego nos vamos a un equipo que tiene un apunte también muy interesante, es también de la región de Orizaba, y está financiado por una gran marca cervecera, y así se llama el equipo Moctezuma, como la cervecería. Ya había un antecedente de un equipo fundado por una cervecera, que es el Germania, pero ya en forma, de manera más comercial, más involucrada la industria cervecera, pues no hay más que el Moctezuma de Orizaba, que aparece por ahí de 1932, mi Charlie. Sí, este equipo que en algún momento Aspiri lo fue a entrenar también, era un equipo impresionante, que pues comenzó con los trabajadores de la cervecera, y de pronto fueron adquiriendo jugadores traídos de algunos sudamericanos, algunos hechos ahí en el puerto de Veracruz, otros en el mismo Orizaba, que tenían muchos elementos de la zona, y que llevó a ganar dos torneos de Copa, este de 42-43 y 46-47, un campeón de campeones en el 47, y que era un equipo que también, muy echado para adelante, era difícil, un trabuco, jugadores de mucha fuerza, de estos que si van perdiendo, pues aprietan, y lo que tengan que hacer, inclusive a veces un poquito duros, para tratar de conseguir por lo menos el empate, de estos cuadros que le gustaban a Fernando Marcos, que decían que era un equipo al que no le gustaba perder. Y además en un campo bravo, porque también tanta identidad y tanta pertenencia que tenía el Moctezuma con su gente, pues hacía inexpugnable esta visita obligada al campo de Orizaba, El calorcito, la humedad. Sí, y las aguas allá no paraban tampoco, es difícil el clima orizabeño, muy escocés, diría el romanticismo. Pasamos al equipo de los militares, un equipo también con una historia extraordinaria, con unas gráficas que deben de tener también ahí en la Secretaría de Defensa Nacional, y que ahí deben de estar escondidas, pero que hemos tenido acceso a dos que tres llenos de copas, el uniforme impecablemente blanco, y bueno, pues el Jory Bonfilio en primera fila, como uno de sus máximos representantes. El Club Deportivo Marte, que tuvo también metamorfosis muy dolorosas, campeonatos impensables, y desapariciones lamentables, en lo que fue su nombre y su identidad. Sí, comenzó como cuenta y administración en 1921, pasó a ser el Sonsinkera Sonora Sinaloa en el 23, Marte en el 28, cuando les dijeron que no podían tener nombres de ninguna dependencia administrativa, y era un equipo que llegó a jugar en el Asturias, pero también llegó a jugar en Cuernavaca, tiene el Liga, campeón de campeones, y este equipo, pues llegó a ser inclusive, cuando desaparece un tiempo y regresa, llegó a ser campeón un año, y el año siguiente irse a la segunda división, algo increíble, ¿no? Sí, habla mucho del, del, del cómo se afecta cuando manejas la identidad, cuando no tienes la sensibilidad de, 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 de formar un equipo en una sede, en un lugar, los asuntos de pertenencia se rompen, y, y la catástrofe está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, y este equipo, pues que, tenían excelentes jugadores, ellos tenían, el jugador que contrataban, tenían que tenerlo, para, en la nómina, de, de, los militares, entonces, muchos de ellos, como el mismo, Gonfilio, llegó a ser general, sin haber, eh, tocado yo creo que un arma, y sin haber peleado en ningún lado, llegó a ser general, pero, no solamente un excelente jugador, sino un personaje que, eh, pues como buen militar, era, eh, tenía, tenía todo, todo en orden, gran estratega, inclusive, le gustaba escribir, le gustaba, eh, leer mucho, contaba excelentes historias, él, cuenta algunas de las grandes historias, del fútbol mexicano, de las que conocemos, anécdotas, no sé, y vivió, eh, seleccionado nacional, vivió, grandes glorias, junto con, con el equipo, que como decían, fue dos veces campeón de, liga en el amateur, y una en el profesional, pero que desgraciadamente, también por cuestiones económicas, recordemos que, este equipo lo compró, aquel que, Garcilaso de la Vida, que fue el dueño, del Zacatepec, también, y que en algún momento, le apostó más por este equipo, llevándose a Trelles, Trelles lo hizo campeón, a Trelles lo quita, y aquí lo regresa a Zacatepec, que andaba, eh, bajando, y lo vuelve a hacer campeón, a Zacatepec, pero termina, dejando a la deriva, a este equipo Marte, y, y desaparece, hubo intentos por, regresarlo en Cuernavaca, pero, pues, vagos, vagos intentos, y jamás se volvió a dar. No, no, al perder la identidad, eh, con los militares, este equipo, dejó de tener una razón, eh, caso similar, como lo hemos dicho siempre, con el Necaxa, y, y los electricistas, y la Ciudad de México, son factores que, que tal vez, eh, no son tan, tan tomados en cuenta, por los expertos, que van a las academias, a estudiar, cómo se administra un equipo de fútbol, eh, que ni siquiera eran, eh, partidarios de este deporte, pero que la fórmula dice, no, si le mueves aquí, le sacas estos pesos por acá, y se olvida por completo, de este proyecto social, y, y es lo que le ha pasado, a este equipo Marte, imposible resucitarlo, si no, lo, lo, eh, absorbe, eh, la Secretaría de la Ciudad de México, la Defensa Nacional, creo que, que, que en identidades, pues, era muy claro, Marte es el dios de la guerra, y partimos de ahí, ¿no? Sí. Eh, pasamos a otro equipo, que también fue, eh, muy importante, un equipo de esos, que le ponía el alto, a los equipos de dinastía, y estamos hablando, del equipo de los joyeros, de la ciudad de Guadalajara, y para nombre, pues, ahí vemos, cómo cuadran precisamente, las pertenencias, y las identidades, pues, le pusieron oro, los joyeros tenían en su equipo, a su materia prima preferida, ¿no? Sí, una de las verdaderas joyas, del, del fútbol de Jalisco, este oro, que nace en 1923, y que, eh, jugaba en el Parque Oblatos, que era de su propiedad, posiblemente ya en el Estadio Jalisco, pero, uno de los, de los verdaderos equipos, tradicionales, ¿no? De, de, que es el que, que además le daba, gran pelea, al Guadalajara, en su momento, más importante de la Chivas, le arrebató un título, eh, no sé, era, había un pique, impresionante, entre ellos, aunque, eh, todo el mundo marca, el Guadalajara Atlas, con el clásico de Tapatío, pero creo que el oro, no les hacía mal tercio, ¿no? Eh, muchos de los, grandes seleccionados, que tuvo, eh, y, grandes jugadores extranjeros, sobre todo brasileños, que llegaron a nuestro balompié, pues, tuvieron que ver con el oro. Sí, pues, a Mauri Paminondas, nada más y nada menos, eh, y por el lado nacional, pues, el Alcompeña, eh, Rubalcaba, jugadores como, como Mota, también, eh, el Piolín Mota, que era el, el arquero del oro, pasaron por ahí, vamos, eh, 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 dirigidos en algún momento, por Atpaté, que también le tenía cuentas pendientes al Guadalajara, y le interrumpen, algo que hubiera sido, bueno, irrompible en las estadísticas, que el Guadalajara ganara ese título, que le arrebató el oro, ¿no? De forma consecutiva, venían ganando, si no mal recuerdo, iban por el, por el tetracampeonato, Micharri, cuando los interrumpe, eh, el oro. Sí, los interrumpen en el 62, 63, y fue el, el acabose, ¿no? Un, un único gol en todo el partido, el que ganaba era campeón, y el oro tuvo esta, eh, prestancia, y los que eran, eh, contrarios al Guadalajara, los mismos que le iban al Atlas, y otros conjuntos, pues festejaron como, con todo, ahí en, en Jalisco, este triunfo, de, del oro. Este equipo que, pues, empezó a tener también problemas, económicos, y en 1970, disputa su último juego, llegan unos empresarios azucareros, pagan la franquicia, y quieren revivir a la vieja selección Jalisco, inclusive, se pensó en ponerle selección Jalisco, la liga se los prohibió, sobre todo, los demás clubes unidos de Jalisco, le dijeron que no, y entonces, simplemente le llamaron Jalisco, los gallos del Jalisco, que tuvo, hay mucho que ver también, Pelé, Pelé jugó, algunos minutos un partido, y le pagaron, con acciones del club, porque no había de otra forma, pero el equipo también tenía, muchos problemas económicos, jamás prendió, la gente que le iba al oro, no aceptaba al Jalisco, como parte de la historia del oro, y en 1980, termina por descender, este equipo de, del Jalisco, y en el 84, pierde la final por el ascenso, y posteriormente desaparecía, nunca pudo levantar, y hasta, hoy en día, hay una franquicia, del, del Jalisco, que está ahí perdida, y el equipo da tumbos, en segunda, tercera edición, pero no es este equipo ya, esta, esta gloria, y menos, el, el equipo, al que ha tratado de revivir, también, ¿no? Sí, el oro también, a través de la tercera división, y, y algunas otras instancias, pero no, los gallos a sus gareros, así se llamaba, el Jalisco, y, nos vamos, en el tiempo, a hacer un brinco, y, este equipo tiene, una, eh, analogía, con lo que es la vida, de un toro de Lidia, ¿no? El, el Atlético Español, los toros del Atlético Español, pues, literalmente como un toro, tenían sus tercios contados, estaba destinado, a la muerte, y, y, fue un intento de revivir, eh, los viejos, factores de identidad, del Real Club España, eh, aprovechando un momento lamentable, que tuvo el Necaxa, para, eh, evadir una responsabilidad laboral, con sus jugadores, pues, eh, cede, cede la franquicia, a este grupo de españoles, que intentan hacer un pequeño Real España, Real Club España, en la década de los setentas, jugando en el Estadio Azteca, Michato. Sí, el Atlético Español nació muerto, en realidad, porque, eh, recuerdo, recuerdo una entrevista que le hice a, a, al Gordo Ordóñez, que, que Ordóñez llegó a ser, uno de los grandes, eh, seguidores del Cruz Azul, jefe de las porras, pero que era necaxista, necaxista de cepa, y un día, les, les avisan que el, el necaxa va a desaparecer, eh, ellos todos no lo creen, lo citan en el Estadio Azteca, el primer día de la temporada, ellos esperan ver a toda su necaxa, y, y de pronto los, se ponen en medio del campo, una corona, con un toro ahí dibujado, y les empiezan a repartir, banderitas del Atlético Español, y, y la porra, pues, se voltea a ver y dicen, ¿y esto qué es? No, pues, es el nuevo equipo que van a seguir, ¿cómo que es el equipo que van a seguir? Sí, pues es el necaxa, pero disfratado de toro, ¿no? Y, pues, no, obviamente, aparecen en esa foto, en el primer partido, pero no regresaron, y, y se fueron decantando, no se iban a ir a la América, los seguidores del necaxa, por obvias razones, no se iban a ir al Atlante, que era también su gran enemigo, y, pues, deciden irse, con un equipo joven, que viene del estado de Hidalgo, a quedarse en la capital, y que tienen la suerte, que el siguiente año, gana un campeonato, que es el Cruz Azul, y ahí se quedaron, jamás regresaron al, al necaxa, y, ya cuando regresa el necaxa, y ese Atlético Español, entonces, digo, nació muerto, porque, ahí en el, en el 71, que, que, que comienza su historia, pues, jamás tuvo público, inclusive, están esos, esos viejos chistes, que dicen, ¿a qué horas juega el Atlético Español? Pues, ¿a qué horas puede usted venir, no? El estadio Azteca, le quedaba muy grande al equipo, cerraban la parte, de arriba, y solamente dejaban lo de abajo, para que se viera medio lleno, y aún así se veía vacío, y tuvieron algunas temporadas, buenas, ¿no? Llegaron a, a disputar una final, eh, tuvieron grandes jugadores, grandes entrenadores, como Don Walter Ormeño, el mismo Adrián Chávez, salió de ahí, de, de, de portero de este equipo, entonces, bueno, ahí, ahí se hizo, Tomás Boy, ahí empieza, Roberto Gómez Junco, Eduardo el Vaquero Cisneros, jugadores de, de buen nivel, este, Román, sí, José Alejandro Román, Eloy Perushi, también, muy buen, la cobra muñante, mi Charlie, exacto, grandes, grandes jugadores, pero, pues no, jamás prendió, y, y tuvo un lapso de vida, de 10 años, y, y finalmente, eh, pues, eh, les regresaron la, digamos que la franquicia, al, al, al Necaxa, después la tomaría Grupo Televisa, y, y el, y el Necaxa tampoco, ya volvió a tener, no levantó, pasaron 10 años, hasta que empezó a tener, eh, esos títulos, en la década, de los 90, en el que tuvo muchos seguidores, niños, pero no la vieja guardia, la vieja guardia, jamás regresó con el Necaxa. Sí, no se acabó ahí por completo, la vieja guardia del Necaxa, y con sobrada razón, todo, tenían toda la razón para irse, y, y no volver nunca más, eh, y después, ya mencionamos al, al siguiente equipo, el queridísimo Zacatepec, de Don Nacho Trelles, que aunque él decía que no tenía predilección por algún equipo, y siempre tenía los fans de Cruz Azul puestos, tenía una pintura espectacular, en donde venía el equipo Toluca, la casa de Don Nacho Trelles, hablaba por sí sola, porque llevaba el verde y blanco de Zacatepec, aunque él, muchas veces decía que era coincidencia. El Zacatepec, eh, desaparece, también, muy similar, eh, a como desapareció el Marte, en cuestiones de, de, de manipulación del, del negocio, ¿no, Carlos? A final de cuentas, eh, la, la industria cañera mantenía este equipo, pero, eh, perversos por aquí registraron, registraron los derechos de, 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 del nombre de Zacatepec, y ahí empezaron muchos de los problemas, obviamente acentuados, con temporadas desastrosas, que lo llevaron al descenso, una y otra vez. Sí, el Zacatepec es un equipo, que, que nace, eh, del 48, y que, pues, es el primer conjunto en subir a la primera división, justamente dirigido por, por Don Nacho Trelles, que ahí comienza la carrera como entrenador, por eso le tenía gran cariño, gana dos ligas en el, 54, 55, y 57, 58, tiene dos copas, 56, 57, 58, 59, un campeón de campeones, 57, y que, yo creo que, eh, empezó a venir a menos, cuando muere, eh, Don Garcilaso, su dueño, porque lo apoyaba con todo, era un equipo, en el que dio, eh, mano ancha, para que se contratara, los mejores jugadores de la época, algunos que en sus equipos, no brillaban, tanto, pero que, el mismo Nacho Trelles, supo llevarlos y canalizarlos, al primer equipo del Zacatepec, hizo lo más que pudo, inclusive, se llevó a Horacio Casarín, que era pariente suyo, y lo llevó a ser entrenador, no funcionó muy bien, pero bueno, estuvo el, la, la gloria a Horacio Casarín, en el Zacatepec, tenían todo, un pequeño estadio, en el que se, eh, dejaba crecer el pasto, y se regaba, justo antes del partido, o al medio tiempo, para que subiera el, el vapor y acabar con los enemigos, de verdad, en Zacatepec, sudas, aunque, hasta en los sueños, mi Charlie, es inevitable sudar, y es jugar, fútbol extremo, en el campo de Zacatepec, y, y, y ya en la década de los ochenta, que también armaron buenos, buenos conjuntos, pero, pues ya los directivos, así como lo armaban, y tenía buena temporada, al siguiente año, vendían a todos, y así no puedes mantener un equipo, ¿no? eh, se quedaban sin jugadores, como un Pablo Larios, un Arapos, Morales, y otros tantos, y finalmente, bajaron en el ochenta y cinco, y, y ya no regresaron. Sí, y, y ese día, eh, fue muy peligroso, porque la afición estaba, verdaderamente desquiciada, muy enojados, invadieron la cancha, bien lo cuentas tú, con todo y sus machetes, eh, todos estos trabajadores cañeros, y derribaron porterías, y tocaban la puerta, del vestuario, y, y decían como el viejo, eh, chiste este, que han puesto en las redes sociales, el meme, de, de la película, el pianista, tocaban la puerta, y decían, entréguenos al Arapos, que tenemos hambre. Sí, por Arapos, pero sí, es un equipo que intentó, y intentó, regresar, pero los directivos jamás lograron, eh, conseguirlo, y, eh, un día, tras la apertura de 2003, la franquicia fue vendida, y jugó en Xochitlpec, jugó en Querétaro, y se fue perdiendo ahí, la, la, la franquicia, después han intentado, otros regresarla, algunos, eh, no con buenas decisiones, y, pues es un, un conjunto, que yo creo que sí lo extrañamos, todavía más porque nos tocó ver este, estos equipos del Zagatepec de los años 80, que eran de verdad, o sea, tú los veías jugar, y iban con todo, parecía que traían los machetes en la mano. Era más emocionante la promoción, por no descender, que la final del campeonato, mi Charlie, por, por la garra, y por, 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 por la entrega de sus jugadores, que si bien el Arapos no era un derroche de cualidades, pero sí tenían ese espíritu, que carecen los equipos, este, actualmente, y a partir de esa década de los ochentas, también se fue perdiendo mucho ese espíritu. El Zagatepec, que no se podía ya ni siquiera llamar Zagatepec, se llamó Zagatepec, y variantes de la palabra, porque no podían utilizar la palabra, no es un caso aislado, en el fútbol mexicano, también el mismo Puebla, en algún momento, corría el peligro de no llamarse Puebla, en Guadalajara, de igual manera, y otros ejemplos más que encontraremos, si le buscamos un poquito por ahí. El siguiente equipo, un equipo que nació, con todos los recursos económicos, y al parecer, con, con un amor sincero, por parte de la familia Leaño, los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Carlitos. Sí, un equipo que nace en el 71, y que tuvo, toda esta travesía, desde la tercera división, la segunda división, la primera, yo creo que eso, le daba más vida a este equipo, porque vino desde abajo, prácticamente, los estudiantes de la Universidad, lo crean mucho, no era un equipo, que tuviera, decenas de miles de seguidores, como otros, pero yo creo que los estudiantes, de la Universidad Autónoma, de Guadalajara, tener la playera bien puesta, con su conjunto, y que tuvo una sola liga, en el 93, 94, pero recordemos, momentos, gloriosos de este equipo, en la década de los 70, cuando trajo jugadores, muy, muy buenos, ¿no? De ahí, recordamos, por ejemplo, este, Chile, ¿no te hacen fue el nombre, que pasó a la América? Gamboa. Gamboa, ¿no? Que era un extraordinario. Hubo Enrique Quise, también, por allá. Hubo Enrique Quise, fue ese cambio, sí, por Hubo Enrique Quise, y Hubo Enrique Quise, fue el máximo goleador, mucho tiempo, del equipo, y era, alma y vida, y corazón del conjunto, y, y después, Edmur Lucas, por ejemplo, el famoso Pato Lucas, y un Bucetich, que llegó a este equipo, a ese título, a su único título, de liga, y que, Leaño, le dijo que lo iba a contratar, de por vida, y a los dos años, ya estaba fuera, Bucetich, del equipo, pero, pero fue de verdad, un equipo, que inclusive, llegó a perder, otra final en el 2005, y le apostaba con todo, en el 2005, ya tenía problemas económicos, y, y esto iba a significar, el caso de ganar, un mejor contrato, con la televisora, y llegaron a apostarle a eso, que si le ganaban a la América, les iban a duplicar el contrato, y lamentablemente, para ellos, afortunadamente, para la América, pero, pierden esa final del 2005, y, y ya, empieza a dar tumbos, la directiva, también, tiene problemas, entre los mismos de año, que, que empiezan a tener también pérdidas, para la universidad, y no pueden dejar, de lado a la universidad, por el equipo de fútbol, y en el 2012, desciende, finalmente, por, por muchos problemas, también, de jugadores malos, jugadores malas, adquisiciones, y en el 2013, es vendido, al grupo Pachuca, 2014, se mueve a Zacatecas, y ya, desapareció la franquicia original, hoy en día, hay un equipo, en tercera división, de estudiantes tecos, que busca, reverdecer laureles, pero es muy complicado. Sí, busca, busca, repetir ese, ese ascenso, desde, desde la tercera división, y fíjate, los Leaño, para tratar de salvar al equipo, le entregan, la administración, a Juan José Frangé, y a otras, otros empresarios, e inversionistas, de la ciudad de Guadalajara, pero estaban plenamente, identificados con el Atlas, y el Atlas, era el rival directo, en el descenso, y se compraron, más de 35 jugadores, a muchos, los sacaron del retiro, para llevarlos a Tecos, no funcionaron, no voy a dar nombres, la gente que ubique, esas temporadas, sabrá perfectamente bien, de qué jugadores, estamos hablando, le toca, a Corugo Eugui, el descenso, en una situación, que verdaderamente, fue insostenible, ya venían arrastrando, años de mala administración, y en cuestiones de identidad, creo que también, Tecos cargó mucho, con ese estigma, si uno se va, a investigar un poquito, quiénes son los Tecos, pues los Tecos, era un grupo, de la ultraderecha mexicana, muy peleados, con el Yunque, que es el otro grupo, de extrema derecha mexicana, y cuya identidad, pues es completamente radical, y obviamente, esa identidad, del grupo fundamentalista, pues sí permeó, en los seguidores, de este equipo, era una élite, aquel, aquel grupo, de seguidores, que tuvo Tecos, durante toda su existencia, porque, tenían todo, un estadio cómodo, que fue mundialista, tenían, unas instalaciones universitarias, en donde podían ir a, a estudiar, los miembros del equipo, tenían a los estudiantes, como parte, de su afición, y que tenían el respaldo, de, de un medio, de comunicación, poderosísimo, en aquel momento, en Guadalajara, como lo fue, si no mal recuerdo, se llamaba, el ocho columnas, ¿no Carlitos? Así es, y te dirían, como dices, todo, todo ese estadio, me gustaba mucho, fíjate que, yo fui un par de ocasiones, al estadio de los Tecos, y era un estadio, chiquito, pero de cualquier lugar, se veía bien la cancha, te gustaba estar ahí, llegabas, fácilmente, al mismo, no sé, tenía algo que, que era rico, tenía un saborcito, de fútbol, como una verdadera, cancha universitaria, ¿no? Como un verdadero estadio, de alguna universidad, entonces, era un equipo, que a mí, fíjate que, hubo momentos, que me gustaba mucho, verlo jugar, ese, ese equipo de Bucetich, daba gusto, peleaban con todo, tirados para adelante, jugando bien, buenas defensas, recuerdas al, al oso, al, a este goleador, que tuvieron, que, metía muchos penales, y que, en fases finales, el único penal, que falló, dejó fuera, al equipo, no mejor, sin semifinal, o en cuartos de final, te acordarás, del nombre, de su goleador, se me fue ahorita, Micharni, pero, también estaba, por ahí, Donizete, que fue, símbolo, en el equipo de Bucetich, ¿no? También Donizete, que después, se fue a, el oso Salazar, ¿no era? El oso Salazar, el oso Salazar, sí, un excelente, jugador, acostumbrado, a tirar penales, muchos de sus goles, fueron así, pero muy buen delantero, y luego, Donizete, como dices, se fue a, a Tigres, y hubo unos problemas, que hasta Borja, que salió de, de la directiva, ¿te acuerdas del problema? De la firma falsa, ¿no? Exacto, que hasta Tigres, perdió varios partidos, que había ganado. Sí, 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 y nos vamos a, al último, e incomprensible, eh, caso, el de Morelia, ¿te imaginabas tú, hace dos meses, que iba a desaparecer, el Atlético Morelia, eh, hoy llamado, o bueno, en su última etapa, llamado Monarcas Morelia, Micharni? No, para nada, era un equipo, de verdad, de estos, eh, que, que han durado, por muchos años, fundado en el 50, pero que desde los años 20, ya existía, eh, un grupo, de, 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 jugadores, que habían formado su equipo Morelia, y que fue creciendo, y que algunos de estos directivos, eran los mismos, que estuvieron ya en el 50, y que en el, eh, transcurso de los años, pues, tuvo momentos, clave, por ejemplo, aquel Atlético Morelia, dirigido, ni más ni menos, que por el 5 Copas, Carvajal, y que duró, toda la vida, ahí en el conjunto, tuvo, épocas gloriosas, llegó a una semifinal, contra el América, no sé, de verdad, son de esos, conjuntos, que jamás esperas, que pueda tener un final así, y que ahora intentan, revivirlo, con una franquicia, traída, de, no sé dónde, creo que de Chiapas, y revivirlo, en una liga, que, que no va a haber, ascensos, ni descensos, es, no sé, de verdad, te quedas, mudo, ante, ante estas cosas, que ocurren, en el fútbol mexicano, cómo, cómo desaparecer, a un, a un equipo, que tenía tanta afición, que era tan querido, inclusive ahorita, lo vimos en plena pandemia, y la gente salió, por decenas, o centenas, a, a tratar de, de pedir, que no se fuera el conjunto, pero pues todo era inútil, ya estaba, ya estaba vendido, ¿no? Sí, ya estaba muerto el equipo, y, y fue muy, muy doloroso para la gente de, de Morelia, y, y una advertencia para muchos equipos, una advertencia para, para equipos que creen que, eh, tienen garantizada una plaza en primera división, ya lo vimos que no, no importa, no importa que tengas infraestructura, no importa que tengas historia, no importa que tengas campeonato, si el propietario de la franquicia, eh, le conviene moverla, la moverá, tal vez se salvarán equipos como América, como Cruz Azul, como Pumas, como Tigres, como Monterrey, eh, Toluca depende mucho de, de Don Valentín Díez, pero de ahí en fuera todos los demás, pues pueden irse, eh, de la noche a la mañana, como en el caso de Morelia. Es que esa es la cuestión, hay equipos que dependen de una persona, el, el Toluca, el Pachuca, el León, son equipos que, no sabemos qué va a pasar con ellos, cuando sus patriarcas mueran, ¿no? Hay otros que dependen de instituciones, y que posiblemente estén bien resguardados, como el caso, como dices, de Tigres o Monterrey, pero que lo mismo un día, estas industrias puedan decidir, pues que ya no les interesa el fútbol, y dejarlo ahí a la deriva, o sea, no sabemos qué puede pasar, vemos el caso del Atlas, otro equipo de, que fue del grupo Azteca, y que ahorita, pues está ahí, también sin saber si va a continuar, o no va a continuar, con un adeudo millonario, en cuestión de impuestos, no sé, no sé qué va a pasar, con nuestro fútbol mexicano, nuestro bendito fútbol mexicano, pero que desgraciadamente, sigue sin aprender, de la historia, y vamos dando tumbos, y tumbos por aquí, tumbos por allá, sin respetar afición, y sin respetar historia. México tiene un problema de identidad, y el fútbol es un reflejo, de las cosas importantes, que le pasan a México, y aquí lo vemos claramente, la identidad no existe, en nuestra liga, los aficionados, imitan formas de expresarse, y de comunicarse, principalmente de Argentina, y cuando tienen la posibilidad, de manifestarse, pues muchas veces, llega a ser demasiado tarde, Remy Charlie, doce situaciones, que hemos compartido con ustedes, el día de hoy, a propósito de esta muerte, inexplicable y dolorosa, de la franquicia de Morelia, y el primer episodio, pues de una serie, que comienza el día de hoy, ya por nuestra vía, utilizamos en este momento, la herramienta Zoom, estaremos evaluando, de qué manera, les entregamos un mejor contenido, y agradecidísimo siempre, por su atención, por sus comentarios, y por su gusto, al igual que nosotros, por la historia, del fútbol mexicano, mi Carlos. Así es Enrique, y esperamos que nos sigan acompañando, por los diferentes, formatos digitales, en los que nos vayamos mostrando, ahorita, Facebook, por nuestra página, del otro lado del balón, y pues nos estamos viendo, como una frase, que se dice, ese es el primer día, del resto de nuestras vidas, en cuestiones de, el otro lado del balón. Exactamente, mi Charlie, y así seguiremos, muy contentos, y buscando, encontrarnos cada jueves, entre nosotros dos, y con nuestros, amables seguidores, les agradecemos mucho, su atención, y la próxima semana, aquí los esperamos, para descubrir más historias, que están, en el otro lado del balón. Hasta la próxima. ¡Gracias!